Abril Estrella Villa Contreras tiene 5 años de edad. Hace poco le detectaron leucemia linfoblástica aguda. En unos días el padecimiento se extendió vorazmente por todo su cuerpo. Para su familia ha sido muy difícil afrontar la situación que Abril atraviesa. Muchos cosas encontradas, porque pues nunca pensé pues, porque pues ella siempre fue muy alegre. Siempre, no, pues no, nunca pensé. Aparte de que ella tiene su síndrome de Trichel-Colins, pues nunca fue un impedimento para ella, para nada. Para nada, siempre fue bien alegre, siempre fue bien, bueno, siempre fue bien para participar en todo, nunca se detuvo. A pesar de su físico, nunca. Era la que nos alegraba a todos, porque era un ejemplo. Este tipo de cáncer es el más común en la infancia. Casi la mitad de los niños que tienen cáncer presentan leucemia aguda linfoblástica y Abril pues tiene ese padecimiento. Desde hace aproximadamente tres semanas que está iniciando el tratamiento en este hospital. Para María Villa, madre soltera de Abril y tres hermanos más, su condición económica es crítica. Ella se dedica a la limpieza del hogar. De esta manera trata de ser el sustento de su familia. Sí estoy batallando, no tengo así mucha solvencia económica, porque yo trabajo para mis papás, para mi hermana y para mis hijos. Yo era la que solventaba pues todo lo que es comida, ropa, pago de luz, pago de agua. En el Hospital Juan María de Salvatierra, se presentan alrededor de dos casos de leucemia linfoblástica por mes. Es un promedio de, el cáncer puede ser de 6 por 100 mil por año, más o menos es el promedio de casos de leucemia. Y el cáncer en general, o quizá un poquito más, el cáncer en general puede ser entre 120 por 100 mil por año, por millón por año. Entonces estamos viendo que es un padecimiento que puede presentarse, de acuerdo a la población, unos dos casos al mes. El tratamiento de quimioterapia necesario para la recuperación de los pacientes es caro. Afortunadamente existen asociaciones no gubernamentales que apoyan absorbiendo el costo del tratamiento. Aquí se le está proporcionando afortunadamente la mayor parte de las cosas, pero sí la parte de la quimioterapia es la que está apoyando la asociación Sudcai. Y eso invita, pues ojalá y apoyen a esa asociación para que siga apoyando a la vez a los niños. Que me apoyen para que ella tenga su tratamiento, y también pues si me pudieran apoyar para que mis hijos tuvieran pues que comer básicamente, porque pues ya lo material pues sale sobrando. Sería que tuvieran, que ellos tuvieran pues una solvencia para seguir comiendo, para seguir yendo a la escuela mientras yo pueda trabajar. Especialistas señalan que el tratamiento se está desarrollando conforme a lo programado. Dicen que la enfermedad, por su naturaleza aguda y de rápido desarrollo, debe de ser atendida de inmediato, por ser de alto riesgo para la salud. Mientras los especialistas reservan su pronóstico de la pequeña abril, ella lo sabe y lucha por sobrevivir un día más. Joel Cocío, Meganoticias.